Mi predicción inicial, si habéis visto vídeos anteriores, es que este parche 3.40, con la facción nueva, con un par de mejoras dentro del juego, etc, etc, iba a venir en torno al día 15, ¿vale? El día 15 es el lunes, hoy se han publicado las notas del parche y es lo que vamos a estar viendo hoy, todos los campeones nuevos de la facción de sombríos, además de un par de cositas más que han ido pasando estos días. ¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y, como digo, ya sabéis que los parches siempre lo suelen poner a principios de semana, justamente coincide el lunes día 15, entre medias del mes, justo antes de la fusión, justo antes de la segunda parte de eventos, por este segundo aniversario de Rise of Legends. Y ya han salido las notas del parche, ya podemos ver y ya nos enseñan los campeones que van a venir dentro de esta facción nueva, aunque ya físicamente más o menos los hayamos visto todos, ya sabemos qué pinta tienen, ahora vamos a ser capaces de conocer las habilidades. Pero antes de ver todos estos campeones, iba a haber hecho vídeo de esto ayer, pero al final se me hizo muy tarde, entre el vídeo y el directo, igual de toda esta información la puse el día anterior, la puse el miércoles o el jueves, de que va a venir un por 10 este fin de semana, ¿vale? Un por 10, que tenemos que conseguir cualquiera de estos campeones, aquí no lo veis, ahora sí, Roxanne, ¿vale? Cualquiera de estos 4 legendarios y estos 4 épicos que son campeones, un por 10 centrado dentro de los campeones con Velo, han excluido por algún motivo al mejor campeón que pone Velo, que es Alilitu. Pero de aquí, pues hombre, de los 4 épicos, yo creo que tanto Quargan como la rectora Drath son los dos que se salvan, los otros me parecen un poco mediocres, y de los 4 legendarios, pues los 4 son muy buenos, ¿vale? De Roxanne hemos hecho guía, de Visilo Bellis hemos hecho guía, de Yannicka creo que también hemos hecho guía, de Kandrafon es el único que no, porque es el único de los 3 que no tengo. ¿Me merece la pena? ¿No merece la pena abrir? Pues hombre, a nivel de campeones yo no abriría. Son buenos, pero sabed que viene una fusión dentro de poco, que vienen campeones nuevos dentro de poco, y yo no abriría. Y ya os digo, conociendo a Plarium, si lleváis suficiente tiempo jugando todas estas cosas de Plarium, incluyendo esta, que es una cosa nueva, si abréis 150 fragmentos azules, garantizado, os va a dar a Condesa Lix. Está muy bien, también la vimos en un vídeo, también vimos que bien combina junto con Astralon, pero es una forma clarísima de Ray, de Plarium, para que gastéis fragmentos. Está clarísimo. Un por 10, cuando venimos de un triple por 2. Anteriormente veníamos también de otro por 2 en azules. Ahora, también te regalamos un campeón si abres 150. Y es en plan, ¿qué queréis que haga? Que os dé mi tarjeta de crédito y ya compráis 50 millones de fragmentos azules. No podían ser más obvios a la hora de decir, queremos que gastéis dinero o queremos que os quedéis sin fragmentos azules. Entonces, clarísimamente, al menos para mí. Entonces, yo ya os digo, a menos que os guste muchísimo este campeón y tengáis un Astralon maxeadísimo y os haya encantado el vídeo anterior y queráis llevar a los dos y vayáis locos por conseguirla, o que uno de estos campeones os vaya a arreglar la cuenta y aún así recordad que es por 10, ¿vale? La probabilidad de conseguirlos es la misma de siempre, yo no abriría. Porque sabemos que vive una facción nueva y sabemos que viene una fusión y sabemos que van a venir cositas interesantes de cara al futuro. Y la segunda parte de este vídeo es la actualización 3.40, que es la que hemos comentado, que llevamos un par de vídeos comentando. La facción nueva, que en inglés se traduce como Shadow King, en español yo creo que será los sombríos. Hay que ver, a ver cuál es el nombre final para esta facción, pero creo que estos sombríos simplemente es una especie de highlights, una especie de las cosas principales que nos van a venir. Aquí tenemos pues eso, una especie de introducción de la facción, de campeones inspirados en el rollo asiático, que estaban medio gobernados o medio bajo el yugo de los Demon Spawn, que son de los engendros. Os cuenta un poco de lore, un poco de historia de la facción, pero yo os digo dos párrafos, tampoco es que vayáis a conocer muchísimo más. Es un juego que tampoco se esmera demasiado en contar historias y en profundizar en el lore de los campeones, pero aquí ya tenemos los campeones, ¿vale? No son demasiados, eso es algo que personalmente me alegra por el tema de que no voy a tener que hacer tres vídeos explicando al detalle todos estos campeones. Además, a todos, o al menos a los principales, ya los hemos visto, nos los enseñaron en el vídeo de ayer, en el que publicaron ayer, aunque muchos creadores de contenido digan, se ha filtrado el leak, no sé qué, no se ha filtrado nada, lo han publicado ellos y punto. Aquí tenemos los campeones que nos enseñaron ellos mismos o que nos enseñó Plarium en este vídeo, ¿vale? Bueno, tenemos a Rienzin, ya lo vimos, ataca a un enemigo tres veces, cada golpe llena la barra de turno de este campeón un 6%, lo cual 6x3 es 18, podemos llenarnos un 18%, vamos a redondear a un 20%, la barra de turno de este campeón en el básico, no está mal. Tres golpes en básico, aquí esto tiene pinta ya de caballero de fuego. Luego ataca a todos los enemigos, 75% de poner reducir defensa durante dos turnos y cada crítico llena la barra de turno un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos con libros, lo subimos a un 100%, la bajamos a tres turnos, de modo que es un reducir defensa 100% de las veces en área, y que cada golpe crítico al llenar un 10% la barra de turno, quiere decir que si lo usamos en arena contra cuatro enemigos, nos va a llenar la barra de turno un 40%. Pero si la usamos contra la araña, por ejemplo, que le queramos meter a la araña reducir defensa, como son la araña grande y nueve arañitas, nos va a dar un turno extra gratis. O sea, tenemos un golpe en área, repetemos reducir defensa y vendría a ser que obtiene un turno extra. En mazmorras nos la va a llenar un 50%, ya os digo, cuantos más enemigos, mejor. Cuantos más enemigos, más nos sube la barra de turno. Su tercera habilidad, ataca a un enemigo e ignorará inmortal y escudo y llena la barra de turno de este campeón un 30%. Ataca a un enemigo ignorando escudo y inmortal. Hombre, en arena ser inmortal no se lleva demasiado. Bueno, sí se lleva, si salta el turno este, si salta el set este de arena platino, de Swiss Parry, de parada rápida. Y escudo, pues, hombre, tampoco es que se use muchísimo. Mucha gente va con Madame Serrace y el escudo te lo quita y listo. Llena la barra de este campeón un 60%, o sea, el doble. Si el objetivo tiene el 50% o menos después de este ataque. Habrá que ver cómo escala esto. Si tiene muy buenos multiplicadores, esto será muy probable que pase. Entonces vendríamos a ignorar un escudo, reventar al enemigo, y si no lo matamos, no pasa nada. Pero si lo matamos, no pasa nada. Pero si no lo matamos y se queda con menos de la mitad de la vida, que como digo, ignorando escudos es muy factible que esto pase, se llena un 60% la barra de turno. Y reduce el cooldown de la habilidad esta, de la de que pegaba en área y se aumentaba la barra de turno, y de sí misma, y de esta misma habilidad durante un turno, si mata al enemigo. O sea, que si matamos al enemigo, reseteamos cooldowns y aumentamos un 30%, y si no matamos al enemigo, aumentamos un 60% en su lugar. Y esa habilidad tiene 3 turnos y le metemos libros. A nivel de libros no es una locura. Tenemos 4 por aquí, 5 por aquí son 9, y 4 por aquí son 13. 13 libros no está mal, tenemos legendarios que piden por ahí 16 o 17, y hacen mucho menos que este, Big Girl. Y tiene pinta de ser una especie de nuker, de varios golpes... No sé, Yoshi Globes si lo compráramos, como uno de los últimos legendarios que salieron, como uno de los últimos legendarios que tiene mucha gente, que es Astralon. A mí Astralon me parece mejor que este tío. Habrá que ver cómo funciona, a lo mejor de aquí al futuro sacan una facción... Una facción, no, perdón, un boss que tenga muchos minions, entonces Genshin puede venir muy bien, pero me parece mejor a Astralon, si os digo la verdad. Incrementa la velocidad de este campeón en 10 y la resistencia en 50, si hay menos campeones en el equipo de este campeón que en el número de enemigos en el equipo enemigo. O sea que eso siempre funciona cuando bosses, o sea que contra bosses siempre vamos a tener más 10 de velocidad, que no es mucho, y más 50 de resistencia, que aunque puede estar bien, no creo yo que vaya a cambiar muchísimo el meta. Si hay menos campeones en nuestro equipo que en el rival, o sea, si tenemos... Si tenemos, supongo que será, si tenemos 3 campeones porque estamos en arena, si nos han matado a uno, pues tenemos 3 en lugar de 4. En mazmorras, si nos matan a alguien, saltará esta pasiva, pero ya os digo que no me parece tampoco una pasiva determinante. No está mal, pero no me parece una habilidad que digas, oh Dios mío, qué locura del legendario está roto. Si os digo la verdad, no. Luego tenemos a Yoshi el borracho, también lo vimos, también os lo enseñaron, también tenemos un vídeo comentándolo, que os lo dejaré por aquí arriba a la derecha. Ya os digo, tenemos a Yoshi, sabemos sus habilidades, sabemos exactamente qué es lo que hace, las comentamos. A nivel de resumen, es un campeón que va a ser muy bueno contra las dos arañas de la torre del destino, y muy bueno contra equipos de resistencia en la arena. Reducimos, o sea, aumentamos nuestra puntería, podemos meter miedo de verdad y reducimos puntería a los rivales. Puede venirnos muy bien para chetarnos nuestra puntería a la hora de enfrentarnos contra un equipo de resistencia. Entonces, no es malo, tampoco es top. Yo lo pondría pues casi al nivel de Genshin, ¿vale? Son diferentes. Este está más enfocado al daño, este está más enfocado al apoyo. Habrá que ver pues qué stats. A lo mejor Genshin tiene unos multiplicadores de la hostia y tiene 1800 de ataque y 110 de velocidad y es un nuker que te cagas, pero hasta que no salga el campeón no lo podemos ver. Y luego, como decía Yoshi, ya lo hemos visto. Vamos a pasar a Jintoro. Este es el que mucha gente decía que iba a ser del vacío. También lo enseñaron, ¿vale? Era de los que más molaba la estética de este campeón. ¿Qué es lo que hace este tío? Ataca a un enemigo, le da turno extra si se ataca y mata a un enemigo. Pues tenemos un ataque básico, igual que el de Septimus, igual que el de Draco, igual que el de Guardian de las Reliquias, igual que el de Hordin. No es súper, súper top, pero es divertido. Ataca a un enemigo, roba el 100% de la barra de turno. Esto puede estar bastante guay. No sé si... Ahora veremos el resto de sus habilidades para ver en qué mazmorra funciona mejor. Reduce el cooldown de la habilidad de Furia de Oni, que es su tercera habilidad, en un turno, si el objetivo es inmune a bajar barra de turno. Aquí esto quiere decir, ¿qué objetivos son inmunes a bajar barra de turno? Pues tenemos, así que me venga rápido a la cabeza, al Archimago Helmut. Es inmune a esas cosas. Tiene una pasiva que es el... Archimago Helmut es el campeón que os regalan en la Torre del Destino, en dificultad normal. Es inmune a efectos de reducir. Entonces, en este caso, como... No le robaría nada la barra de turno, pero sí que reduciría esto. Y luego contraboses. Al dragón es inmune, el caballero... No, el dragón es inmune. El dragón es el único que es inmune a esto. El boss de clan también es inmune a esto. Entonces, claro, esto contra boss de clan no aporta nada. Esto contra boss de clan resetea un turno la habilidad de la A3, a ver qué es lo que hace la A3, que va a ser su habilidad estrella. Tenemos cuatro turnos, si le bajamos un turno cada tres, y con posibilidad de bajárnoslo a dos turnos si tiramos esta habilidad. Ataca a un enemigo 60% de reducir defensa y debilitar. Vale, pues esto es muy bueno para dragón y para jefe de clan. Atacará cinco veces en lugar de una. On every fourth use, cada vez que hayamos usado cuatro veces esta habilidad contra el mismo objetivo en una sola ronda. Esto, a ver, las dos rondas son básicamente las oleadas. El boss de clan es una sola ronda, porque no pasamos más oleadas. En dragón, pues la primera oleada esto no sirve, la segunda oleada esto no sirve. Y si hemos tenido cuatro turnos, o sea, si hemos tirado esta habilidad cinco veces en la misma ronda, entonces esta habilidad hará cinco golpes. Entonces esto puede venir muy bien para batallas largas contra el dragón o contra el boss de clan. ¿Qué pasa? Que en boss de clan esto es una locura. Esto cuadrar a este tío en boss de clan va a ser suerte, porque llena, o sea, todos los efectos de llenado de barra de turno en este campeón aumentan un 50%. O sea, que yo entiendo que si nos subimos, por ejemplo, imaginaos Lissandra, que nos aumenta un 30% nuestra barra de turno, como incrementa un 50%, no quiere decir que se sume ese 50% al 30% de Lissandra, quiere decir un 50% de ese 30%. Esto es un multiplicativo, no un aditivo. No se suma un 50 más un 30, sería en la barra de turno un 80%. Esto sería una locura. Entonces siempre hay que ir a algo que parece que sea muy loco, que parece que está muy cheto, pensar que siempre hay algo mal y que seguramente no funcione así. Entonces, si Lissandra nos aumenta un 30%, va a coger un 50% del 30%, o sea, un 15%, y en vez de aumentarnos un 30%, nos va a aumentar un 45%. Es lo que yo digo que aquí, por ejemplo, con un buscador, si metemos a ese tío en una inmortal, en una batman, con un buscador o algo así, nos... Cuadrar esto va a ser muy complicado, ¿vale? No me lo quiero ni imaginar, porque va a ser muy complicado de cuadrar a este tío. Y luego incrementa la habilidad... Perdón, el ataque en todas las batallas es un 29%. 29% es un número raro, suelen redondear a 30 muchas veces, pero bueno, hay un aura de ataque. Esos son los tres legendarios que tenemos, ¿vale? Ninguno de ellos me parece súper roto. Me parecen legendarios que, bueno, que no está mal, pero legendarios de un montón. Luego, ya empecemos con los épicos. Sachi, afiliada y fuerza, épico... A ver qué hace, ataca a todos los enemigos, 40% de reducir puntería durante dos turnos. Esto no está nada mal, 40% con libros, un 50% de reducir puntería en área. Puede venir bien en arenas. Puede venir bien también en alguna oleada, algún enemigo que tenga mucha puntería, que nos moleste mucho, una araña de hielo, algo así, nos puede venir bastante bien. Luego, perforar el corazón, ataca a un enemigo, 75% de colocar, reducir probabilidad de crítico y chupar vida durante dos turnos. Esto con libros un 100% cada dos turnos, ¿vale? Tres turnos, menos uno de cooldown, cada dos turnos es básicamente permanentemente el enemigo, con chupar vida y reducir probabilidad de crítico. Para boss, lo puedo ver más o menos, el boss nunca nos pegaría a golpe crítico en ese caso, porque se lo bajamos completamente, pero es solo un enemigo. Entonces, esto yo lo veo más para bosses. Algún boss que no queramos que nos haga nada de daño y que nos dé algún tipo de aguante a nuestro equipo por el chupar vida. Entonces, es más que nada donde lo veo. Algún boss... Quizás ahora que sabemos que viene en dragón 25, golem 25... Al igual hay una mazmorra de estas que un boss tiene muchísima vida y en vez de poder speedfarmear el dragón tenemos que hacerlo un poco más lento y esta habilidad nos puede dar un poco de aguante. Y luego, 50% me entra de ataque a todos los aliados durante dos turnos y luego ataca a un enemigo. Llena la barra de turno de todos los aliados un 20% si este ataque es crítico. Esto es una habilidad bastante parecida a la que tiene... a la que tiene Golgrab, a la que tiene Buscador, a la que tiene... ¿Cómo se llamaba este otro tío? De los nuevos, el de los orcos. El hermitano York es muy parecido a lo que ella además de llevar ataque y además de llenar barra de turno depende el llenar barra de turno de que ella haga golpe crítico. Entonces vendría a ser un nuker... Vendría a ser un apoyo pero que lo necesitemos llevar con probabilidad de crítico para que haga bien esta habilidad. Y además revive a este campeón... Perdón, revive a un aliado aleatorio con el 30% siempre que este campeón mata a un enemigo. Entonces va a ser un soporte, un campeón de apoyo ofensivo. Está aquí para molestar al rival, para potenciar el ataque de los aliados, nos pide que tengamos crítico y cada vez que mate a alguien revivemos a un aliado, lo cual no está nada mal. Habrá que ver cuánto cooldown tiene esta pasiva pero como sea de un turno puede estar muy guay. Y luego el 50% de colocar miedo en todos los enemigos durante un turno siempre que se reviva a un enemigo... A un aliado, perdón. No está mal, es interesante. No la veo rota pero para sitios como por ejemplo la guerra de facciones ahí sí que creo que va a estar muy interesante. Oboro, también la vimos... También la vimos, también le enseñaron. Es ese campeón que tenía un sombrero grande con dos cuernos y tenía uno de los dos partidos. Afinidad del vacío. Entonces se tiene pinta de ser un campeón rollo nuker. Ataca a un enemigo, 40% de reducir defensa. Atacará a todos los enemigos si el objetivo tiene 4 o más debufos. Vamos a tener que combinarlo con campeones que pongan muchos debufos. Por ejemplo, un Badel Cazar que pone dos venenos y una Lidia que pone reducir defensa y debilitar. Ya está. Podemos meter reducir defensa en área aunque ya tenéis otro campeón que lo haga. Lo podéis llevar con... No sé, con un Tauro por ejemplo que pone cuatro venenos de golpe. Pues aquí tendríamos alguien que se beneficia y además de eso tendríamos un golpe en área que podría meter reducir defensa. Ataca a un enemigo dos veces, el segundo golpe tiene 75% de transferir los debufos de este campeón al objetivo. 75% con 100% si le metemos libros. Y el primer golpe 75% de robar los buffos si atacamos bajo velo o velo perfecto. Esto va a ir rollo ninja. Si tenemos velo puesto de modo que el enemigo no nos puede tarjetear robamos todos los buffos. Porque si tiene libros eso es un 100%. Aquí hay que ver quién la pone velo a ella y si se pone velo ella misma. Pone 30% aumentar crítico aumentar probabilidad de crítico y daño crítico a sí misma y se pone un velo perfecto durante dos turnos si este ataque es crítico y ataca a un enemigo. O sea, si se buffa de ataque va a ser un campeón que la podemos llevar en principio con menos crítico y menos daño crítico porque es capaz de buffarse a sí misma. Tenemos habilidades ninja o sea, tenemos Kiki ninja confirmado y lo que va a hacer es eso. Se hincha ataque revienta a un enemigo y si ese golpe es crítico se oculta. Se pone velo perfecto para a continuación poder robar todos los buffos de los enemigos o del enemigo que peguemos. Y luego tenemos coloca un revivir al morir en este campeón durante tres turnos siempre que reciba un velo o un velo perfecto. Entonces tenemos una especie de ninja de que tú pegas te pones en las sombras y una vez que estés oculto puedes molestar a los rivales. Puedes atacarles en área puedes robarle todos los buffos robarle todos los buffos perdón traspasarle todos los buffos y esta habilidad pues tiene pinta de pegar bastante fuerte y además si por lo que fuera se muere o la mata pues tenemos un revivir al morir. Incrementa ataque 33% en todas las mazmorras ok. Tolai la rana hombre una rana un poco extraña una rana que le ha dado a ya la mandanga ataca a un enemigo 30% de colocar reducir ataque sin más no es demasiado importante ataca a todos los enemigos 50% de colocar provocar durante un turno la probabilidad aumenta un 5% por cada debufo en el equipo enemigo entonces a la que el enemigo tenga 5 por 5 a la que el enemigo tenga 10 debufos bien sea yo que sé si tenemos un grupo de 5 enemigos les metemos reducir defensa y debilitar en área ya tenemos ahí los 10 debufos entonces cogeríamos y pondríamos un provocar en área con un 100% de probabilidades esto para facciones cuando salga la facción de los sombríos va a venir de lujo porque es mucho control luego ¿qué más hace? es un campeón de tipo HP entonces podemos esperar que sea un tanque sea un tanque de HP especialmente porque reducir ataque provocar coloca un escudo al 15% de este campeón y un 50% en todos los aliados de protección de aliado excepto este campeón durante dos turnos o sea pone un escudo al 15% de su vida y protección de aliados a todos los aliados durante dos turnos claramente un tanque cura este campeón el 25% de su vida y le pone un 30% de reflejar daño durante tres turnos lo cual es permanente porque si le metemos libros por aquí lo bajamos a tres turnos esto lo bajamos a tres turnos y esto se mantiene o sea tenemos reflejar daño permanente y una cura bastante interesante el 25% de su vida y la cura incrementa en 2,5% por cada veneno en el equipo enemigo o sea este va a venir muy bien para colocar venenos en los enemigos y cuantos más venenos tengan más se va a curar va a venir muy bien con campeones ya os digo como va del cazar como el bicho este de la torre del destino en difícil el uros la caja de almas esa uros de soul cage pues ese tío mete venenos a saco o un tauro o una zavia o cualquier campeón que hinche a matar a meter debufos a los enemigos de veneno pues se va a aumentar su cura y cuando es atacado tiene un 50% de colocar un veneno del 5% en el atacante durante dos turnos ocurre una vez por golpes el enemigo nos pega tres veces tenemos tres posibilidades de meter tres venenos y cada veneno nos aumentará un 7,5% la curación no está mal vale está lo veo más de tanque de facciones más que otra cosa porque para voz de clan no le veo demasiado hueco no sé habrá que verlo habrá que testearlo y luego un aura de resistencia en toda la batalla es por 40% Chonoru también la vimos un personaje que molaba bastante se veía que iba a ser épico se veía que iba a ser raro a nivel de habilidades pues no tenemos nada espectacular vale un campeón un poco del mondoncillo ataca un enemigo 40% de bloquear buffos si con libros un 50% no es super fiable ataca tres veces al random ataca tres veces aleatoriamente cada golpe 75% de colocar debilitar es al random o sea es aleatoriamente ni siquiera estamos eligiendo entonces me parece una habilidad un poco mediocre y elimina todos los aumentar defensa de los enemigos y luego les ataca a todos los enemigos reduce el cooldown de la habilidad labor o sea esta misma habilidad durante un turno por cada enemigo muerto por esta habilidad entonces básicamente es un campeón rollo antitanques los enemigos se ponen a aumentar defensa pues se los quitamos y además les pegamos en área me parece un poco mediocre o sea ni como nuker tampoco porque esto no sirve demasiado bloquear buffos no es súper útil ni tenemos pasiva ni tenemos aura entonces como que se queda un poco mediocre fanático aquí a nivel de raros ya sabéis mi opinión con los raros hay 4 o 5 raros que realmente vale la pena subir el resto de raros son bastante puntuales bastante casual y generalmente no va a merecer la pena subirlos ataca a un enemigo 30% de reducir defensa si el enemigo tiene 2 o más debufos le ponemos el reducir defensa bueno si tiene 2 o menos debufos le ponemos el reducir defensa del malo el 30% o sea una habilidad bastante mediocre ataca a un enemigo 75% de traspasar 2 debufos de este campeón al objetivo no es útil esto no se utiliza demasiado y luego ataque básico y ascendido 50% de aumentar ataque en todos los aliados durante 2 turnos y elimina un debufo de cada aliado sin más o sea no me parece demasiado bueno aumentar ataque en área y poco más toma vidas este nivel de diseño está bastante guay no se si la hemos visto esta tía si la hemos visto os la pondré por pantalla ahora mismo si no la hemos visto pues quiere decir que no la vais a ver hasta que salga ataca a 2 enemigos cada golpe 30% de colocar curación reducida el porcentaje es bastante poco entonces caballero de fuego en early mazmorra de pociones verde en early no hay mucho más donde rascar aquí ataca a un enemigo 3 veces cada golpe 50% de reducir la barra de turno o sea que podemos bajar hasta un 30% máximo con mucha suerte y un 50% 1,2 25% más un 75% de reducir la velocidad bueno sin más pone un velo en este campeón y un reflejar daño durante 2 turnos cada 3 turnos o sea no se me parece un raro también un poco mediocre si sale al principio del juego la podéis usar pero la vais a dejar de usar igual que el 90% de los raros máscara de sangre este creo que tampoco lo hemos visto ataca a un enemigo 35% de reducir la barra de turno del objetivo un 10 50% de reducir velocidad a un solo enemigo demasiadas pocas probabilidades y a un solo enemigo me parece bastante malo y luego aquí los infrecuentes conscrito infiltrador pues ya sabéis lo que opino si de los raros hay un 90% que no se usan de los infrecuentes hay un 99% que no se usan y creo que la única excepción es Armiger es el único ninguno de estos campeones hace ninguna habilidad remotamente parecida a lo que hace Armiger entonces no veo motivo por los que subirlos ni siquiera motivo por los que hablar de ellos son malos igual que el 99,9% de los infrecuentes del juego y luego las etiquetas de campeón de las que también hemos hablado bastante y un par de cositas interesantes completar la torre del destino en cualquier dificultad por primera vez otorgará avatares especiales lo cual la gente que haya completado la torre normal y la torre en difícil va a conseguir un avatar exclusivo los cofres de recompensa de jefe de clan mostrarán todas las recompensas posibles con un toque entonces supongo que al clicar únicamente una vez se nos van a abrir los dos cofres si hemos conseguido dos cofres de golpe y los moderadores aparecerán en las salas de chat del juego eso quiere decir que a partir de ahora por el chat ya lo pusieron antes si hablo por ahí un moderador vais a ver cuando el moderador hable que es un moderador y si sé que también los moderadores van a dar permisos en plan de mandar avisos a la gente en plan que hay alguien siendo un poco tóxico pues en vez de banearlo le puedo decir pum le doy un aviso y saldrá en el mensaje un moderador ha dado un aviso a tal jugador va a venir muy bien sobre todo para banear a todos estos bots que siguen habiendo por ahí vendiendo cuentas pues para eso es principalmente para lo que están los moderadores aquí vale ya sabéis toxicidad fuera mala vibra fuera de los chats del juego y dicho esto pues no tenemos no tenemos gran cosa más que comentar vale eso es la facción que se viene hemos hablado de gran de estos campeones hemos hablado del por 10 y por mi parte por mi parte poco más este fin de semana ya sabéis que me tomo el directo me tomo los directos un poco más tranqui hoy viernes no haré directo y el fin de semana tampoco me lo cojo de relax para desconectar un poquillo pero aprovecharé ese tiempo para trabajar en la web tendréis algún campeón más en la web y para trabajar en vídeos para el canal pero bueno ya sabéis aunque no esté no esté directo este fin de semana os dejo abajo el link a Twitch vale os dejo también abajo el link a Discord para que entréis en la comunidad y el link a la página web que es donde Diego donde vais a encontrar las guías de campeones y vais a encontrar pues un montón de cosas y guías de mazmorras y tal y cual ahí abajo en la web como lo he dicho muchísimas gracias por ver el vídeo os dejo por aquí el botón de suscribirse para que apoyéis el canal y aquí un vídeo recomendado muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!